vamos ahora ya vimos lo que ingresa al planeta o al mar en este caso porque cuidado en la tierra el albedo es distinto así que la cantidad que llega a la superficie terrestre es distinta la mayor parte de la luz solar que llega al mar es absorbida por el mar ahora ya sabemos cómo se calcula eso ahora vamos a mirar todas estas flechitas chicas acá que tienen que ver con lo que la tierra ahora o el mar logra nuevamente emitir y al final vamos a ver lo que va a recibir de la atmósfera así que nos vamos primero a recordar estamos hablando ahora de que llegó radiación visible calentó y ahora el proceso es un proceso infrarrojo porque vamos ahora a expeler energía en el infrarrojo más otros mecanismos que también nos ayudan a liberar energía así que vamos a volver acá a mirar lo que es lo que la tierra ahora emite esta es la primera flechita que va aquí esta de acá vamos a mirar ahora que está expresada en esta ecuación esta ecuación se llama la ecuación de Maxwell Boltzmann y que permite calcular la intensidad de la radiación en función de la temperatura del cuerpo que es la temperatura en grados Kelvin elevado a la cuarta es la misma ecuación que se usa para calcular la intensidad que sale del Sol y es la razón por la cual me permite saber cuál es la temperatura que tiene el Sol yo mido la intensidad de la luz que llega y vía esta ecuación yo calculo cuál es la temperatura que tiene el Sol nunca nadie fue con un termómetro a medir la temperatura del Sol se usó esta ecuación en consecuencia esta está multiplicada por una constante que es la constante de Stefan Boltzmann que es la constante más fácil de memorizar que existe porque es 5.67 por 10 elevado a menos 8 5, 6, 7, 8 multiplicado por la emisividad que tiene que ver con cómo es la superficie si lo que va saliendo en la superficie como es rugoso se tropieza en buenas cuentas y no logra salir o si es brillante y logra salir normalmente la emisividad es cercana a unos lo cual significa que la superficie está dejando salir así que si yo aquí tomo la temperatura que tiene la superficie del mar tomo estos factores yo puedo calcular cuánto el mar está entregando como radiación térmica como radiación infrarroja nota también esta es la ecuación que usan esos aparatitos que a usted le pone en la frente para medir actualmente la temperatura lo que hace ese aparatito mide la intensidad y calcula la temperatura del cuerpo de ustedes exactamente el mismo mecanismo ahora miremos lo que pasa con las otras flechitas y las flechitas que ahora vamos a mirar son estas estas pares de acá que generalmente van hacia afuera pero también podrían ser que vuelven hacia adentro lo que lo modela mejor es esta ecuación de acá ahora que veo acá tratemos de mirar primero que todo está la intensidad que está saliendo o entrando acá tengo la velocidad del viento la misma que me estaba moviendo el mar aparece aquí nuevamente ok velocidad del viento ¿qué es lo que hace la velocidad del viento acá? la velocidad del viento ahora va a interactuar con la superficie para lograr sacarle o entregarle calor ¿cómo hace eso? dos mecanismos por eso que tenemos dos términos en el fondo es hay algo que aquí es un poquitito más complicado en el fondo hay una parte de este mecanismo que tiene que ver con la diferencia de temperatura que está escondido acá que es una constante pero lo vamos a simplificar y decir que ok este es el mecanismo de calor latente por eso es la L y este es el mecanismo de conducción que por eso tiene esta C a ver, el de conducción es más fácil lo que dice es si yo tengo un objeto que está caliente en un lado y el frío en el otro lado va a empezar a pasar temperatura ¿por qué? porque tenemos los distintos átomos uno al lado del otro este empieza a vibrar empieza a mover al vecino empieza a mover al vecino empieza a mover al vecino hasta que llegó al otro lado pero la condición es que las temperaturas tienen que ser distintas entre los dos extremos entre el mar y la atmósfera arriba yo tengo una diferencia de temperatura el mar tiene típicamente en promedio una temperatura de la superficie de la Tierra digamos de 14 grados promedio en otras partes es más calio en otras partes es más frío y la atmósfera tiene alrededor en la parte baja tiene alrededor de 0 grados tengo 14 grados de diferencia así que esos 14 grados de diferencia van a significar que yo puedo vía este mecanismo transmitir, conducir calor y se va a ser ayudado por el hecho que yo retiro y dejo siempre una nueva situación estoy ayudando a enfriar el tecito en buenas cuentas cuando ustedes soplan el tecito en consecuencia al final esta modelación de acá dice que se conduce mejor si yo tengo un poco viento y más encima tengo diferencia de temperatura que tengo eso es la parte de conducción y aquí hay una constante que vamos a investigar un poco después pero es una constante que es un número al final ese es el primer mecanismo entregar a través de conducir y con eso el mar entrega típicamente calor también podría absorber y en ciertas zonas cuando el mar está sumamente frío y la atmósfera está más caliente va a calentar el mar pero la mayor parte de las veces es el mar el que entrega el calor este otro habla de calor latente ¿qué es lo del calor latente? es el calor para evaporar algo uno de los mecanismos de enfriamiento que tenemos nosotros de hecho lo usamos en nuestro cuerpo cuando ustedes transpiran lo que hacen es mojar la piel sale agüita a la superficie de la piel y se evapora y al evaporarse las moléculas rápidas que están dentro del agua logran irse y se llevan con ellas el calor y dejan detrás agua más fría en consecuencia ¿por qué transpiramos nosotros? porque generamos una capa húmeda que se evapora y al evaporar enfría nuestro cuerpo ese es el mecanismo de transpiración que tenemos y es el mismo mecanismo que tiene el planeta en la parte del océano por ejemplo en que el océano ahora entrega humedad y esa humedad y la convección y demás se va se lleva energía y enfría el mar por eso que esta es la constante de calor latente que se llama calor latente que es el calor de evaporación así que ahora al final tengo el equilibrio esto es lo que ingresa desde el sol realmente absorbió porque saqué todo lo que no llegó fuera lo que llegó pero se reflejó fuera me quedé con lo que entró eso está en esta primera intensidad acá le voy a restar todo lo que por infrarrojo por temperatura del mar estoy emitiendo de vuelta hacia la atmósfera y hacia el espacio se va así que por eso que está con un signo menos le voy a restar todo lo que por convección por conducción por conducción y por evaporación básicamente esos dos términos que vimos también se perdió y le voy a agregar signo positivo igual que este mío positivo está acá lo que la atmósfera nos manda de vuelta que vamos a ver luego que estoy al tema que nos queda pendiente así que aquí este es mi balance esto es lo que tiene que ocurrir para que el mar tenga la temperatura que tiene y no se siga calentando considerar lo que llega del sol neto todo lo que se reflejó y demás está afuera lo que la tierra emite lo que la tierra por estos mecanismos de conducción y evaporación pierde y lo que la atmósfera le entrega ahora aquí uno entiende directamente el calentamiento global porque si en este minuto yo hago algo para que me devuelva la atmósfera más que es el CO2 que está en la atmósfera que me está devolviendo más que es el famoso efecto invernadero me devuelve más me incrementa esto en alguna parte tengo que eliminarlo la única forma que tengo que eliminarlo es con este de acá y este de acá depende únicamente la temperatura como lo hago este de acá me va a calentar el planeta porque si no lo logro liberar esto me va a calentar el planeta y automáticamente al calentar el planeta este empieza a aumentar hasta que va a compensar lo que este está diciendo más o sea que se calienta el agua para compensar la radiación adicional que está llegando porque así logra eliminar más a través de la ecuación que dependía de la temperatura de Stefan Bussler que era la ecuación que vimos aquí con esta ecuación o sea si yo tengo que aumentar esto para compensarlo más que me llegó tengo que hacerlo a través de aumentar la temperatura ok esto era la ecuación del balance pero ahora todavía vamos a explorar un poquitito más la estructura que tienen estos coeficientes acá ahora este coeficiente de acá tiene esta forma terrible veamos un poco qué es lo que está escondido acá no porque vamos a hacer no hay ningún ejercicio con esta ecuación ok me interesa nomás que rescatemos qué es lo que está escondido detrás de la ecuación la ecuación me cuenta algo me dice qué es lo que está pasando me dice que está el calor latente acá la energía para evaporar obvio si esto tiene que ver con evaporar obviamente va a estar la energía que yo necesito para evaporar pero después viene una constante transporte que dice ok una cosa es que tú logres evaporar la otra cosa es que tú saques esta cuestión para que tenga yo otra oportunidad de evaporar así que es proporcional a esa constante después me voy a ir al lado de acá es proporcional aquí a la humedad relativa la humedad relativa eso significa la cantidad de agua que está dando vuelta cuando veamos termodinámica vamos a ver cómo se calcula eso pero le voy a quitar lo que es la cobertura de las nubes a ver la humedad relativa la tengo siempre cuando tengo nubes pero también cuando hay humedad en el aire así que aquí le estoy restando todo aquello que son gotitas porque las nubes son gotitas no es vapor es gotita entonces le saqué a la humedad relativa todo lo que son las gotitas me quedé con lo que realmente es puro vapor eso es lo que dice acá y es proporcional porque este es un factor y este también es un factor este factor este factor es una concentración que yo tengo sobre una concentración de referencia y acá que lo que tengo la presión del vapor de agua dividido por RT esto acá es la concentración así que si yo multiplico la concentración por el saturar que es lo máximo que puede tener el aire por el factor de cuánto realmente hay yo obtuve acá la cantidad de moléculas que hay esto acá me está diciendo cuántas moléculas de agua yo tengo y esto me está diciendo cuánta es la energía que esas se van a llevar porque son las que voy a evaporar dice ok si tú quieres saber cuánto voy a perder energía dime cuántas moléculas hay que es esta parte de acá acá están me dice qué fracción es y esta me dice cuántas hay porque esta es la concentración si me dices cuántas hay yo te digo cuánta energía tú puedes por cada una cobrar en buenas cuentas y además te voy a permitir multiplicarlo por un factor que dice si me la vas retirando me puedes poner nuevas moléculas a disposición para cargarlas de nuevo que es este factor de acá o sea que este factor de acá tiene toda su lógica propia y me está describiendo cómo se están evaporando las cosas ok si ahora me voy al otro factor que es el que tengo aquí de conducción y me fijo lo que aparece en esta parte de acá tengo justamente la constante de conducción que es básicamente lo que necesito el resto es la densidad y la capacidad calórica que es lo que me dice cómo subo la temperatura cuando estoy moviendo algo en consecuencia sin mirar esta parte de acá esto acá me está directamente en primera instancia diciendo cómo esto sencillamente conduce cómo yo muevo acá para que se vaya moviendo allá y al final salga por el otro lado punto sin embargo aquí hay un pequeño detalle resulta que aquí hay una cosa que tiene nuevamente la energía latente nuevamente está este RT acá tiene la presión o sea esta cosa de acá está muy relacionada a lo que vimos en denante a todo esto de aquí la razón es muy simple para simplificar la ecuación se escribió así en que acá se escribió un término que en verdad viene prestado de acá pero que tiene que ver justamente porque requiere la diferencia de temperatura así que en este minuto está escrito en forma simple para no complicarnos la vía de hecho no vamos a usar estas ecuaciones pero este dice conducción más un pedacito también de este de acá que también depende de la diferencia de temperatura que es esto pero no lo vamos a explorar más allá así que cada uno de estos tiene un significado físico este tiene que ver con evaporar este tiene que ver con conducir así que ya sabemos de nuestras flechas que teníamos este de acá es por este efecto térmico esto tiene que ver con la conducción y la evaporación estos son otros factores que están abiertos aquí no estamos modelando pero que podrían existir en este minuto ni siquiera aquí en este libro están grandemente discutidos pero estos de acá son los principales y ahora tenemos que nos está quedando el ver cómo vuelve la cosa porque al final uno tiene la intensidad definida por convección esto es sencillamente escribirlo aparte como intensidades también y este sería la intensidad escrita como evaporación que eso solamente todavía un coronario para poder esto llevarlo no a una constante sino directamente a una intensidad tampoco lo vamos a usar para calcular era solamente para documentarlo completo nos queda en consecuencia ahora lo que la atmósfera nos manda de vuelta lo que la atmósfera nos lleva en consecuencia nos lleva a la atmósfera un paso a la atmósfera